Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. ¡Al galope! Este mes te traemos historias desde dos de los mejores eventos en el calendario hípico mundial. El Glorious Goodwood en Inglaterra y el Traverse Stakes en Saratoga, Nueva York. ¡Al galope! El sábado en CNN. ¡Gracias!